Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras, como se quiera un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti Te paro en parte, abro las puertas que me cierras Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido y lo que nunca será Hay un tango, no sé si lo conoces, que se llama Acuaforte Sí, tango social, que en uno de sus versos dice Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros tiempos miré con ilusión Bueno, pero eso es puro tango El tango es siempre una mirada hacia un pasado que fue siempre mejor Porque era de la juventud Yo soy tanguero y también comparto ese tipo de sentimientos Pero no soy nostálgico, yo tengo memoria pero no tengo nostalgia Me gusta vivir al día, tengo muchos lugares que ver Todavía muchas canciones que escribir y muchos libros que leer No tengo demasiado tiempo de enfangarme con el pasado Pero me gusta mucho esa estética tanguera de la nostalgia ¿No tienes nostalgia pero tienes melancolía? Sí, melancolía sí, pero melancolía es un terreno en el que las canciones crecen Mucho mejor que en la tristeza irreparable o en la alegría La alegría no da una canción jamás Pero la melancolía sí, la melancolía es un sentimiento agridulce que a mí me gusta ¿Ves al mundo que te rodea más decadente que hace 10 años o que 20? Lo que lo veo es repitiendo viejos errores Veo que las nuevas generaciones tienen Creo que es la primera vez en la historia, al menos en Europa Donde los hijos creen que van a vivir peor que los padres Donde no ven una salida, no ven esa cosa de generacional De mejorar lo que hicieron sus padres Yo creo que ahora hay una juventud con muy pocas salidas No solo por la crisis, sino por falta de alternativas En Europa, por no hablar, por ejemplo, de la que están liando en los países árabes Por lo mismo Porque los países árabes estos que están ahora llenando las calles Para que se vayan los tiranos Más del 60% de la población tiene menos de 30 años Y no tienen trabajo ni esperanzas En algo así andamos en el mundo Por suerte ustedes los argentinos se han librado de esta última crisis No sé cómo Pero se han librado Pero en el mundo hay un momento desesperanzado Esa es la verdad Más de un lector va a decir ¿Nos libramos de la crisis, seguro? Bueno, habéis tenido tantas ¡Hala, capaces! ¡Hala, capaces! ¡Hala, capaces! Gracias.